¿Qué es la realidad de la crisis? Por desgracia podemos constatar que el número de parados sigue en ascenso, que hay incluso miles de personas que ya no acuden a la ANVIDE porque piensan que no hay posibilidad de buscar trabajo alguno, que son miles las personas que cada mes acuden precisamente a cobrar o a solicitar la renta garantía de ingresos y que por lo tanto el modelo económico que se pretende seguir desarrollando ha mostrado y sigue mostrando todas sus flaquezas y todas sus dificultades. En ese sentido, EH Bildu piensa que hay que apostar por otro modelo y decimos que existe ese modelo, que existe alternativa y que además afortunadamente en Euskal Herria, en diferentes comarcas, poco a poco se están dando pasos en esa dirección. Como en el día de hoy podemos comprobar, en diferentes comarcas de Euskal Herria se están llevando a cabo experiencias de desarrollo local, un desarrollo local que tiene como principio básico tener en cuenta y contar con la participación de los trabajadores, contar con la participación de los agricultores, de los baserritarras, de los pequeños empresarios, de las cooperativas, y que en definitiva sean esos agentes sociales, esos agentes económicos los que conjuntamente reflexionen y sepan y pongan encima de la mesa las iniciativas que necesitan en los escualdes, en las comarcas, para salir adelante y para crear entre todos otro modelo social y económico en esas comarcas. Pensamos que la solución a los problemas económicos y sociales que tenemos pasa por ahí, también en Euskal Herria, y que hay que impulsar ese modelo, que la solución no va a venir de Bruselas, no va a venir de Madrid, que la solución va a pasar y viene precisamente que los vascos y las vascas podamos tomar nuestras propias decisiones y que precisamente a nivel de escualde y a nivel territorial seamos capaces de articular esos procesos participativos entre los agentes económicos y sociales y ir y apostar por un nuevo modelo social y económico más respetuoso con el medio ambiente, mucho más diversificado y en definitiva hacia otro modelo de sociedad. ¡Gracias!